Muy bien, pues vamos a hablar directamente de la música urbana de Uruguay para entenderle un poquitito más al tipo de música que se hace en este país, hermano. Y tenemos a Matías Ferreira, quien es cantautor, artista, que viene directamente de Uruguay. Matías, bienvenido. Estamos esperando que cantes. Y que cantes un poquito, por supuesto que sí. Bienvenido, bienvenido aquí a la revista informativa, Matías. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Acá estamos a gusto, con el airecito, la verdad que felices, muy contentos. Y bueno, de estar aquí, en este país increíble que es México. ¿Cómo te ha tratado México? Y sobre todo te lo pregunto porque muchas veces tenemos más influencia de otros países en materia musical, ¿no? Nos llegan lo que viene de Estados Unidos, algunas cosas de Europa, por ejemplo. Sí, de algunos puntos de Latinoamérica, pero me atrevo a decir más de Colombia, por ejemplo. Sí, por supuesto, sí. Y pocas veces nos detenemos a pensar que hay música importante en Uruguay que también nos puede contagiar. Que allá tenemos un paisito de tres millones de habitantes al sur. Sí, somos un país bastante chico, pero la verdad es que también es muy chistoso porque no vemos muchos uruguayos como por el mundo. Yo creo que es por eso, porque somos tan pocos habitantes que no salimos tanto del país. Está muy a gusto el país, ¿no? Está tranquilo, por suerte, la verdad. Platícanos de tu música, precisamente. Por supuesto, mi música, bueno, aquí llegué a México más o menos hace dos años, dos años y medio ya casi. Y la verdad es que yo vine con una carrera más musical de teatro musical. Bueno, viví en Argentina, también viví mucho tiempo en Europa, también trabajando como modelo y actor. Y vengo aquí a México por primera vez y me surge la oportunidad, ¿no? De lanzarme como cantante solista y para mí fue increíble. Por supuesto, agradecerle a Rigoberto Montijo, que fue quien me descubrió y quien me lanzó a este mundo. Y ahí surgió Baila, que fue mi primer sencillo, que tuvimos la oportunidad de grabar el videoclip en Italia y aquí en México. Después surgió Ole Ole, hasta que eran las tres, que grabamos en Argentina, Uruguay y México. Bueno, ahí están viendo unas imágenes de... ¡Ah, no, qué romántico! Bueno, de conciertos también y del villano, perdón, que es el nuevo sencillo que estoy promocionando, que es este que están viendo ahí, de hecho, justamente. El villano es mi primer urbano, como ahí decías. Es un urbano, pero no un urbano urbano, sino es como un urbano pop. Eres como un urbano nice. Ajá. Yo siento, o sea, creo que estás rompiendo este paradigma porque tenemos muy ubicado al urbano, al reggaetón, con palabras, pues, bastante exóticas, excéntricas, como quieran llamarle, ¿no? Y muy características del urbano, propiamente. Sí, 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 de cosificar a la mujer. Ah, cosificar a la mujer, ¿no? Y tú estás más romántico, ¿no? Por supuesto, de hecho, lo que queríamos con Regma Music, pues, es eso, ¿no? Yo, la verdad, que no estoy para nada de acuerdo con muchísimas letras del urbano. A mí siempre me choca mucho, ¿no? Que todas las mujeres estén ahí gritando, es como locas y todo. Y yo, no sé si se ponen a escuchar un poco lo que les están diciendo o no. Pero es como que yo en ese lado es como que digo, güey, sí, me salió el mexicano. El güey está perfecto. Y yo, güey. Güey. Es como que vos decís, pues, ¿no? Sí es un poco fuerte y sí quería romper un poco con eso. O sea, hacer una letra, pues, que tenga un poco el estilo urbano, pero más la letra como pop, que diga, habla de una traición, pero, pues, bueno, es romántica también, o sea. Sí, sí, sí. Pero, bueno, es que al final del día, el reggaetón, el género urbano, tiene una fórmula exitosa en cuanto a ritmo, ¿no? Y estamos de acuerdo que. Que es lo que te hace bailar y que te pares. Exacto, tiene la fórmula perfecta musicalmente hablando para hacer un hitazo, ¿no? Pero en las letras. En el caso de Despacito, por ejemplo. Pero la letra ya es otro rollo. Exacto, las letras casi siempre son ofensivas o solían ser ofensivas, excepto en algunos casos como el que tú estás mencionando. De hecho, sí, bueno, y también, de hecho, también esto que me gusta mucho, ¿no? De esta parte que, de lo que estoy implementando, o lo que sea de que muchos padres me han como agradecido en el sentido de que a veces les da miedo que sus hijos canten y escuchen esas canciones. Porque, de verdad, también, no es solo eso tampoco con las mujeres, también hay muchas malas palabras. O sea, sí se dicen muchas malas palabras. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que yo como artista, o sea, a ver, la verdad, yo tampoco voy a mentir, o sea, yo me voy de antro, por supuesto, y también las bailo y me gusta el ritmo. Pero es el momento, es lo que decía Majo, es el momento, es por el ritmo, es la instrumentación propiamente hablando. ¿A ti qué te logró convencer que no te tenías que ir por esa línea, sabiendo que es una línea que está funcionando, que genera una cantidad impresionante de ingresos, que la mayoría está siendo exitoso y reconocido a nivel mundial? No porque tú no lo seas, sino que no te fuiste por lo fácil, Matías. A eso me refiero. ¿Por qué determinaste irte por este rumbo? Pues también, básicamente por eso mismo, ¿no? Porque todas las rolas que he hecho anteriormente, pues se caracterizan por ser algo más de fiesta, algo más divertido, algo como no habla mal de nadie, ni de ningún género, ni de nada por el estilo. Entonces, la verdad que yo también como en mi vida y como mi imagen que quiero dar al público también es como algo de respeto, algo de que se puede divertir uno y puede bailar y puede disfrutar y todo, pero sin faltar el respeto a nadie y disfrutar la vida. Y eso es lo que me gusta como artista, ¿no? También hoy en día, la verdad que estamos viviendo un momento como sociedad mundialmente, problemas muy difíciles, ya sean económicos, ya sean de guerras, ya sean un montón de cosas que están pasando y creo que la música siempre y el arte está para romper eso. Entonces, la música es lo más bonito que tenemos, que de repente nos ponemos los audífonos, no sé cómo lo dicen aquí. Totalmente. Ah, los audífonos o lo que sea, y en esos tres minutos que dura la canción, pues nos hace olvidar de lo que nos está pasando, ¿no? Sentimentalmente también de muchas cosas. O sea, si eso es lo que quiero lograr con mi música, que la gente la escuche, que se divierta y le despierta algo en el cuerpo que quiera, pues, bailar, disfrutar, estar en la casa, en donde quiera. Matías, tú hablabas hace rato de la actuación, de que fuiste modelo, viviste en otros lugares, finalmente saliste de tu país. ¿Cuál es el cambio que tuvo Matías? ¿Salió de Uruguay al que es ahora, por un lado, y por el otro? ¿En qué momento específico te empezó a llamar la música o qué? ¿Desde bebé? Pues, fíjate que en realidad siempre, o sea, siempre me llamó la atención la música y la actuación, desde muy chiquito, a los nueve años. De hecho, me escapé para hacer el casting porque tenía nueve años porque mis papás no me dejaban, no había una familia de artistas. ¿Y te dejaron hacer el casting a los nueve años? No, no me dejaron, o sea, me escapé, literal, me fui solito a hacer el casting, quedé, ensaché seis meses y no le conté nada. Mis papás se enteraron cuando tuvieron que firmar el contrato. Obviamente fue la regañada de la vida, pero pues siempre hay que luchar por sus sueños, por los sueños. Y la verdad es que sí, obviamente sí hay un Matías antes y después, obviamente sí se extraña a la familia. Obviamente son muchas cosas, pero estoy muy agradecido con Dios y con la vida y el universo de todo lo que he vivido, pues, viajando, ¿no? Ahora estoy muy feliz en México, estoy radicando aquí en México, la verdad, y estoy apostando muchísimo a la música. Y pues, empezando en este mundo también, pues, no nuevo, pero bastante nuevo. A pesar de que ya venía con lo musical, o sea, del teatro musical, que más o menos canto, baile y todo eso. ¿Esto lo hacías en tu país, el teatro musical, lo hacías en tu país o ya lo habías? No, sí, 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 empezaste a los nueve años, de hecho, cantando, viajando. Ya, ya en tu país. Y México es una plataforma importante, siempre lo ha sido para distintos artistas, sobre todo latinos, ¿no? Que vienen aquí, de cierta forma, catapultan su carrera. A ti, ¿cómo te ha tratado la industria en México? Si has encontrado una oportunidad de crecer, una oportunidad de colaborar con otros artistas, de encontrar, pues, tu camino. La verdad que estoy muy agradecido con este país, con el público mexicano. Lo que me gusta más del público mexicano también es que es un público muy sincero. Por ejemplo, les voy a contar, el primer escenario que puse fue en Culiacán, que estuve con Rake, que le había encontrado a Rake, en el Estadio Banorte. Y en la conferencia de prensa me súper asustaron porque era mi primer contacto con el público mexicano. Y obviamente que estaba en el norte, que era un poco que a la gente le gustó mucho más la música, pues, norteña. De banda. ¿No? De banda. Entonces, yo dije, sí me dijeron, por ejemplo, que a veces abuchean, que son como muy así. Yo dije, ¡ah! En la torre. ¿Qué me va a pasar? ¿A qué me voy a enfrentar? Y entré con todos los nervios y la verdad que fue una sorpresa increíble. La verdad que la gente lo disfrutó muchísimo, tanto como yo, por supuesto, y muy agradecido. Y dije, bueno, pues estoy en el camino correcto, estoy en el país correcto, por supuesto. Y la verdad que en ningún escenario el público mexicano me ha devuelto algo que no sea agradecimiento y placer. La verdad que eso me enorgullece, ¿no? Que la gente se acerca, que me vea que le gusta mi música. De hecho, me pasan a veces muchas cosas chistosas de que también les agradezco que me dicen, pues, no me gusta el género urbano ni el pop. O sea, no me gusta ese género, soy más del rock de la banda o de ese tipo. Pero tu música sí me gusta. Fíjate. Está padre. Entonces, eso está bonito. Estás haciendo la diferencia. Y platícanos de tu última producción, el último sencillo. Por supuesto, el villano, bueno, lo grabamos especialmente aquí en México. Fuimos a La Paz o Baja California Sur. ¡Padrísimo ese lugar! ¡Es hermoso! La verdad que fuimos, bueno, ahí por supuesto a la playa Balandra, este, en la isla Espíritu Santo, la verdad que increíble. Estamos de vacaciones. Literalmente. No, pues, la verdad que la gente sí, bueno, eso sí, por supuesto, ahí es allá. Ahí es Espíritu Santo. ¡Mira, padrísimo! Espíritu Santo creo que se llama, la isla, perdón. Eso es allá en la playa Corumuel, en La Paz va a California. La verdad que sí, no estuve de vacaciones. Todo el mundo siempre te bromea y te dice, sí, ustedes saben también cuando vamos de trabajo, vemos la playita de lejos o estamos ahí. Bueno, pero es un gusto siempre estar. Te acabo de ver en la playa, ¿eh? Yo te acabo de ver. Bueno, una escena así me metí al agua, que de hecho no sabía ni videoclip, pero bueno, pues, ahí estuvimos. Y este, pero sí sabemos que cuando vamos de trabajo, pues, ahí siempre la gente piensa que estamos. Es con esto, te está yendo bien con la canción. ¿Qué otro plan hay? Ahora, bueno, estamos preparando nuevos conciertos, ahora la semana que viene estaré viajando a Nayarit, que tuvo un concierto a Nayarit. Acabo de venir de Cabo, que tuvo un concierto a Cabo, un evento increíble, y pues próximamente también un concierto aquí en el Teatro Wilberto Cantón, así que ahí estén atentos a todas mis redes sociales y al canal de música para que estén atentos para los próximos conciertos que se vienen. ¡Fabuloso! Matías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ya nos comió literalmente el tiempo, pero agradecemos tu presencia, que te vaya muy bien. Sus redes sociales. Y sus redes sociales, si las quieres compartir, por favor, Matías. Por supuesto, claro, mis redes sociales son Matías Ferreira con doble al final en Instagram, Mati Ferreira con doble al final en Twitter, y Matías Ferreira en todas las redes sociales ahí para que me siguen y para que escuchen mi música y obviamente que busquen El Villano y todos los videoclips oficiales en YouTube y ya están en todas las plataformas digitales para que lo puedan escuchar. ¡Fabuloso! ¡Matías, gracias! Muchísima, un placer. ¡Excelente! ¡Muchas gracias! ¡Excelente día que te vaya muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, bonito día, igualmente! Pues ya se nos fue el tiempo, nos tenemos que despedir. ¡Ya, ya, ya! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Vamos a desayunar, Mariana! ¡Nos vamos a desayunar, pero por supuesto te esperamos mañana en punto de las nueve de la mañana, Majo Montemayor y un servidor en la revista informativa de Heraldo Televisión que tengas un excelente martes. ¡Abrazo! ¡Adiós!